las dos de la tarde con veintiocho tecnología Miqueo Gonzalo Oliveros Gonzo buenas tardes Paco buenas tardes hoy en la sección de tecnología vamos a hablar otra vez de Apple la semana pasada hablamos de teléfonos hoy vamos a hablar de tabletas o por lo menos del anuncio que hicieron durante esta semana de sus nuevas tabletas bueno de nuevas no tienen tanto en realidad son ya lo que conocemos de iPads y de iPads Pro etcétera etcétera además de hablar un poco sobre lo que están sacando de controles remotos y de Apple TV pero comencemos por lo principal de que ahora pareciera efectivamente que está transitando Apple a conector USB-C por encima de lighting ya sabíamos que algunos de los de los distintas tabletas que tiene los distintos iPads ya tenían este conector es decir el USB-C no tanto por lo que pidiera la comisión europea sino también hasta por una cuestión de de simplicidad por parte de la producción de Apple ya desde hace algún tiempo los iPads Pro ya tenían la USB-C al igual que los iPads Mini y los iPads Air pero en este caso ya lo llevaron también hacia los nuevos iPads naturalitos no por lo pronto hablando de los iPads naturalitos estos ya se tienen ahora y vienen en distintos colores ya está el color azul el color amarillo el color rojo el color blanco el color negro etcétera etcétera pero también el color es lo de menos sino lo interesante son varias cosas uno cambiaron de de chip en este caso tienen un chip a a 16 si mal no recuerdo que es un poco más rápido esto da posibilidades que no tenía anteriormente para cuestiones de diseño y para cuestiones de no sólo de ver películas sino de jugar videojuegos en el iPad común y corriente tiene un boost de por lo pronto un 20% este a 14 bionic tiene una mayor velocidad entonces si ustedes están jugando un videojuego y tienen unos gráficos que necesitan que tenga una alta resolución lo van a a tener bajo estas posibilidades ahora tiene mayor brillo y tiene una nueva pantalla este este iPad además de tener una nueva cámara mejorada tanto en la parte trasera como en la delantera cambiaron en donde se encuentra para privilegiar las conferencias para privilegiar los zooms entonces tiene además posibilidades de wifi 6 quiere decir que va a ser mucho más rápido para redes inalámbricas tiene también posibilidades de 5g y además decidieron crear una cosa que se llama magic keyboard folio que quiere decir esto el magic keyboard folio sólo que en este caso es detachable es decir lo puede sacar una parte del mismo dejas el teclado en un lado y en la otra que es la que protege la carcasa por la parte de atrás no se quita nunca pues no está mal este nuevo iPad que tiene un valor de mil cien dólares más o menos no está tan caro el que tiene nada más la capacidad mínima de almacenamiento ya si tú quieres ir subiéndole pues si es un poco más complicado ese es en cuanto al iPad más normalito el iPad pro que ya hay que decirlo también está muy puesto bueno pues el iPad pro tiene el último chip de la tecnología de Apple el m2 con lo cual quiere decir que va a ser mucho más rápido de hecho también lo que se dice es que tienen un nuevo sistema operativo que no sería el sistema operativo de los iPads el iPad o es sino que sería un sistema operativo simplificado del macos que se llamaría mendochino entonces como tiene ya un chip mucho más rápido podría tener efectivamente un sistema operativo muy parecido o muy cercano a lo que a lo que tiene una computadora mac común y corriente y tendría las posibilidades de tener bueno procesadores de palabras obviamente excel o numbers en este caso tener una edición de vídeo o por ejemplo de planos para arquitectos mucho más sencilla que es lo que están buscando muchos no han sustituido sus computadoras de escritorio por un iPad debido a las imposibilidades que te da el sistema operativo del mismo entonces si tú le logras poner el sistema operativo de una computadora pues ya podría ser mucho más sencillo que transitaras de uno a otro esperemos hacia dónde va esto esto todavía es un rumor todavía no se sabe si lo van a lograr que más tiene este iPad pro bueno al tener una mayor velocidad también funciona dicen ellos para tener una mayor capacidad de edición de vídeo lo cual o para poder conectar tu iPad pro a un monitor y ya no necesitará una computadora tiene una 50 por ciento más de posibilidades de procesamiento y con eso también de transmisión para otro tipo de cosas además de esto recrearon cómo es la comunicación con el Apple Pencil en donde dependiendo esta nueva tecnología ya ni siquiera va a tener que tocar la pantalla el nuevo sistema sino que ahora el Pencil va a tener mucha mayor receptividad es como la conexión que podría haber en un Bluetooth bueno pues va a ser mucho más sencilla y mucho más rápida con lo cual pues obviamente para los diseñadores o para hacer mucho más sencilla presentaron también el nuevo Apple TV lo que cambia bueno por un lado es que ya ahora el control remoto también ya tiene una entrada USB C tiene una mayor velocidad va a tener también estas conectividades o estas conexiones de Wi-Fi 6 que son muy importantes para cuando se tiene toda la casa ya no por Ethernet sino por sistemas inalámbricos y tiene pues mayor capacidad de almacenamiento entonces no está nada mal sinceramente creo que los anuncios son buenos pero como todo habrá que probarlo bueno son los anuncios que dio durante esta semana Apple todo esto estará a la venta la próxima semana caro muy caro para algunos te mando un abrazo Paco pero claro que ya no ya no nosiddelló tú tú qué en a la venta la que